en la pista lote número 29 son 18 machos de levante el peso total para ellos es de 3.770 kilos peso promedio para cada uno de 209 kilos procedentes de puerto boyacá la base es de 8 mil pesos por kilo pesados a las 11 y 24 de la mañana lote número 29